¿Quién está dando el camino? Hoy le digo a mi gente, tenemos que inventar... Está encendido el WhatsApp en el Solidario de la Televisión en este miércoles de Condominio y nos preguntan, Elías, ¿cómo hacen nuestra vecina, nuestros vecinos, nuestras comunidades, de nuestro pueblo para tener información de los cursos de capacitación, Elías? Oye, pero esa respuesta fue de inmediato. Bueno, la manera de escribirnos, nuestro correo electrónico es info.micondominio.com También envía nuestras redes sociales, arroba.micondominio.com desde el portal www.micondominio.com ¿Qué es lo importante? Que usted nos diga su nombre, en qué ciudad está, por qué le interesa y cuál de las tres opciones formativas desea usted. El programa de formación para líderes comunitarios, para promotores comunitarios Ahí en pantalla tenemos las cosas, la información que usted, si lo desea, nos puede enviar qué razones tiene para participar, su correo electrónico, a ese correo que está allí, info.micondominio.com Y luego tenemos las tres opciones de las que le hablé, que ya las vamos a ver en pantalla que es el programa de formación en derecho condominal, que es para abogados y es para estudiantes de derecho o administradores que deseen tener la perspectiva jurídica completa Tenemos también el programa de formación en gerencia de condominios La primera versión se llamó administración de condominios, pero realmente eso es circuncribirla Los condominios son algo tan complejo, tan diverso, tan plural, que es más allá de la administración Es más bien la gerencia, la gestión de los condominios Y el tercero es para los promotores comunitarios, eso es básicamente Y el contacto es con info.micondominio.com Escríban, nos están a punto de comenzar las inscripciones Ese es el de derecho condominial, el de gerencia de condominios De hecho, salimos de aquí, Tibi, y ponemos en nuestro Instagram Usted puede ver estas láminas El Instagram es arroba.micondominio.com Arroba.tv Condominio Arroba.elías.antana Guión bajo B Usted lo va a ver en todos esos espacios Denos unos minutos que terminemos aquí Y vamos a tener toda esa información Que bueno, que generó interés de inmediato Una sensación Entonces podemos decir, las inscripciones están abiertas Sí ¿Hasta cuándo? Ah, bueno, empezamos en enero En la segunda quincena de enero comenzamos ya Así que este es el momento para que usted se inscriba Hágalo ahora mismo Escriba a el correo, Elías Info arroba.micondominio.com Info arroba.micondominio.com Allí a sus órdenes Vamos a continuar con más inquietudes de nuestras comunidades Amicondominio.com La doctora Tibairi Altuve nos acompaña en este día Y su amigo y su hermano Juancho Muy bien A Elías Te pregunta Isabelita Torres Desde Santa Mónica en Caracas La administradora no acepta Que culminemos el contrato No entrega cuentas ni los libros ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? A la SUNDE A la SUNDE Googlea a la SUNDE La SUNDE tiene una dependencia especial Para atendernos a nosotros en los condominios Dan un buen servicio Llaman, citan a la empresa administradora Le dicen cuáles son sus deberes Cuáles son sus derechos Nos llaman a nosotros Intentan un procedimiento Que ustedes los abogados Lo llaman conciliatorio Y si no, hay sanciones Ellos toman decisiones Y si la empresa Sea administradora Sea de mantenimiento de ascensores No está cumpliendo con el contrato Tenemos a quien acudir Y un ente gubernamental Que en este caso Funciona muy bien Tenemos más preguntas De nuestras comunidades En esta oportunidad Para la doctora Tibaire Altuve Uniendo a toda Venezuela Nos vamos hasta El estado Mérida Jesús Uceche Le pregunta a la doctora Tibaire ¿Qué beneficios y derechos Tiene un trabajador Que realiza labores De aseo y limpieza por día Y no vive en la conserjería? ¿Es obligatorio El otorgamiento De la vivienda? ¿Qué responde la doctora Tibaire Altuve? Bueno, vamos a responderle A nuestro paisano Jesús Uceche Que lo primero Que tenemos que tener muy claro Es que toda aquella persona Que realice labores De aseo y limpieza En una edificación Es un trabajador residencial Independientemente Que ocupe la vivienda O no Porque no es un elemento Característico De esta relación laboral Sino las labores Que ejerce Entonces en función a eso Todos los deberes Que están consagrados En esta ley Absolutamente Les corresponden A ese trabajador Solamente que no se le otorga El uso de la vivienda Por contrato Por convenio Porque no existe Ninguna norma Que indique Que es obligatorio La entrega de la vivienda Entonces independientemente Que hayamos pactado Pagar por días Por labores Tres días a la semana O no O con acceso A la vivienda O no Esta ley Es la que rige Para todos los trabajadores Y además de eso Lo que está Especificado En la ley orgánica Del trabajo Por defecto De lo que aquí no aparece Hay más preguntas De nuestras comunidades A mi condominio Punto com Con Elías Santana La doctora Tibaire Altuve Nuestra invitada Y Juancho el Solidario Desde Santa Teresa Del tuyo En el Estado Miranda Pregunta Javier Rodríguez Para Elías ¿Podemos aprobar Un plan y presupuesto Para el 2021 Por carta consulta Un vecino del edificio Dice que no se puede? ¿Qué responde Elías Santana? Javier Lo primero Los felicitamos Porque se están planteando Hacer un plan Un plan de mantenimiento Y un presupuesto Traten de amarrar Con los proveedores Presupuestos En dólares Con el valor referencial Dólar Desde ahorita Para ver Hasta cuánto tiempo Les van a mantener Los precios Para que ustedes puedan Presupuestar y planificar Felicitaciones Por esa actitud Previsiva Preventiva Claro que lo pueden aprobar Por una carta consulta O por una asamblea virtual Artículo 23 Artículo 24 La ley de la propiedad horizontal Te recomiendo visitar El canal en YouTube De micondominio.com TV Suscribirte Porque allí está La información De cómo se hace Del paso a paso Tenemos más consultas En esta oportunidad Desde Valencia En el estado Carabobo Adriana Patria Le pregunta La doctora Tibaire Los bonos en dólares Para el trabajador Residencial Se toman en cuenta Para el cálculo De prestaciones sociales ¿Qué responde ¿Qué responde la doctora Tibaira Altura? Mira Adriana Salario es toda Remuneración Cualquiera que sea El método de cálculo Que pueda computarse O que pueda evaluarse En moneda de curso legal Entonces esos bonos Especiales por asistencia Los bonos en dólares Que se entreguen O no en efectivo Forman parte De salarios A los efectos Del cálculo De prestaciones sociales ¿Qué no debe hacerse? Entregarse la remuneración En efectivo Sin recibo Porque además En materia laboral Podemos probar De múltiples De múltiples Formas Cuánto constituye El salario Evitemos prácticas Que nos lleven A la desviación Y al no cumplimiento De la ley orgánica Del trabajo Si hacemos nosotros Bonificaciones Permanentes Aleatorias Mensuales Todo ese dinero Forma parte De el salario A los efectos Del cálculo De prestaciones sociales Hay más consultas Para micondominio.com Desde Terrazas del Ávila Aquí en el municipio Sucre En Miranda Luz Elena Aspuro Le pregunta A Elías Un vecino Debe más de tres años De condominio Hace fiesta Los fines de semana Se estaciona Con su visitante Donde quiere Y amenaza A quien se queje ¿Qué podemos hacer? Elías Fiscalía Fiscalía municipal Ya este es un caso Ya estos son palabras mayores Hay que sustentar Por medio de una comunicación O bien la justicia De paz Pero yo diría Ir a la fiscalía municipal Pero existe Aquí en la ley De propiedad horizontal Un artículo Para los vecinos Malaconducta Y moroso Los que no cumplen Con sus obligaciones Es el artículo 39 Revíselo por favor El 75% De los copropietarios Puede aprobar Dirigirse a un juez Para que obliguen A ese copropietario A vender su vivienda Y a mudarse Eso es lo que nuestros abuelos Llamaban Lo declararon Persona no grata Y tiene la obligación De mudarse Y de irse A la comunidad Esa actitud Que usted acaba De describir Es inaceptable Es insoportable Así que hay que buscar O bien la intervención De las autoridades A través de la fiscalía municipal O hacer esta acción A aplicar el artículo 39 Vamos ahora Con nuestra última pregunta De esta jornada Yacy Navas Quien es trabajadora residencial Conserje en Puerto La Cruz Le pregunta La doctora Tibagri Altuve Estoy obligada A prender bombas De agua Luces Y abrir y cerrar Portones del edificio Cuando no hay Energía eléctrica Que responde La doctora Tibagri Mira Esta pregunta Es interesante Porque tiene que ver Mucho con las funciones Del trabajador residencial Esta ley Vigente desde 2011 Le quitó Las funciones De conserjería Que tenían que ver Con la supervisión Del inmueble Y el cuidado Del inmueble Y limitó Las funciones Aseo y limpieza Y hay dos cosas Interesantes Una de ellas dice Que la supervisión De los servicios públicos Está a cargo De la comunidad De copropietarios Y elimina Una serie De actividades Porque señalan Que son Como explotación Para el trabajador Pero yo diría Que más que explotación De trabajador Son normas Que no tienen Por qué ser Llevadas adelante Por el trabajador Residencial Y entre esas Están todas esas El artículo 13 De esta ley Para la dignificación De trabajadores Residenciales Cuáles son las limitaciones Pero más allá de ello Yo quiero hablar Con Jessy Y decirle Que ella forma parte De una comunidad Que también se beneficia Del agua De la luz Y en algunos momentos Puede dar Esa colaboración Que de tanto habla El reglamento De la ley orgánica Del trabajo Cuando un trabajador Debe hacer sus labores Con espíritu De colaboración Entonces Nada que la sobre exija Pero sí que pueda Manifestar colaboración Con esa comunidad De la que forma parte Gracias doctor Atibair Altuve Gracias Elías Santana Que tendremos Este sábado A las 11 de la mañana En Micondominio.com Con Elías Santana Por Globovisión Vamos a conversar Acerca de los condominios En zonas vacacionales En zonas recreacionales Que tienen unas características Muy particulares Y vamos a aprender En compañía Del doctor Enrique Herrera Silla Y ya lo saben Aquí en Globovisión A las 11 de la mañana Del sábado Repetición el domingo A las 4 de la tarde Y desde el mismo sábado Nada más se estrena En Globovisión Usted lo puede ver En nuestro canal En YouTube En Micondominio.com TV Juan Eleazar Y nos pueden escribir A través del portal www.micondominio.com A través de Info Arroba Micondominio.com No solamente para los talleres El programa de formación Sino para convertirse En un emprendedor En el condominio Para afrontar La crisis económica Del año 2021 Subtitulado por Jnkoil